De esta manera, papas y caballeros, distinguir la concurrencia, vamos a tener la presencia de esta linda comparsa, asociación cultural, a Pupalca Fajardo. ¿Estamos listos, Metro? ¡Adelante con la música, Metro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tener la presencia de esta linda comparsa, a Asociación Cultural A fumarca de Fajardo. A fumarca, a fumarca Fajardo. Está bonito metro, ¿no? ¡Adelante con la música metro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muestra linda conversa! ¡Ajumárcale! ¡Híctor Fajardo! ¡Haciendo una bonita presentación! ¡Haciendo un libro de Bolláversa! ¡Me lo enfrentaré! ¡Ajum aye! ¡Me lo enfrentaré! ¡Haciendo una bonita presentación! ¡Haciendo un libro de Bollón Real! ¡Haciendo una bonita presentación! ¡Fajardo! ¡Muestra linda conversa! ¡Com fortaleza! Hay de la marcha y vuelve a la marcha y de la liga es ¡Déjame, señor! ¡Déjame la experiencia! ¡Hace una bonita presentación! ¡Hace una bonita presentación! ¡Líctor Fonato! ¡Qué la señal va a presentar! ¡Qué bonita presentación! ¡Oye, chenme, ¿qué me gusta hoy? ¡Qué leyes, chenme, ¿qué me gusta hoy? ¡Oye, chenme, ¿qué me gusta hoy? ¡Chay, guaj, chenme, ¿qué me gusta hoy? ¡Suscríbete al canal!